El hábito que nos mantiene pobres es no adaptarnos a los cambios. Muchas veces tenemos un muy buen trabajo y lo que termina pasando a veces es que te pueden rebajar el sueldo o puedes bajar de puesto y no haces los ajustes necesarios. ¿A qué me refiero con los ajustes necesarios? Si tú sufres de que te bajen el sueldo o que te bajen de posición y por ende ganes menos, lo peor que puedes hacer es no hacer ajustes en tu presupuesto, no hacer ajustes en cómo gastas tu dinero. Pero esto es muy importante que tú sepas que tienes que hacer estos ajustes. Si no haces estos ajustes, tu presupuesto y tus finanzas se van a destrozar definitivamente porque no estás haciendo ese ajuste que es muy necesario porque aunque tú sigas teniendo los mismos pagos en tu casa mes con mes, siempre hay algunos gastos que se pueden ajustar. Y estos gastos son los gastos que no son necesarios en lo que tú buscas la manera de recuperar esos ingresos. Siempre es muy importante empezar a hacer ajustes. Hay personas que no los hacen y siguen viviendo su vida como si estuvieran ganando ese sueldo, como si estuvieran percibiendo un cheque de la misma cantidad. Y eso es completamente erróneo porque muchas veces lo que hacen es que echan mano de las tarjetas de crédito o de préstamos y lo que termina sucediendo es que se embarcan y cuando menos lo piensan ya tienen esta bola de nieve y tienen un deudón enorme con un trabajo donde ganan muchísimo menos. Y por ende no pueden pagar esa deuda por la falta de percibir estos ingresos donde tú no tomaste en cuenta esos cambios que definitivamente te van a perjudicar y te van a hacer más pobre. Porque cuando no puedes pagar tu tarjeta o solamente puedes dar pagos mínimos, te van a comer los intereses. Es muy importante que si te llega a pasar esto, busques la manera e inmediatamente empiezas a hacer ajustes en tu presupuesto del mes. Y si puedes y mejor aún, empieza a buscar una manera de generar esos ingresos que te hacen falta, que te quitaron o que ya no estás percibiendo. Y si puedes generar más, muchísimo mejor. Recordemos que si está en nuestra mente, puede estar en nuestras vidas. Nosotros somos nuestro límite. Vamos a lograr nuestros objetivos. Vamos a hacer los cambios que sean necesarios y vamos a tener el control de nuestras finanzas. No dejemos a la deriva esto que es tan importante. No dejemos a la deriva esto que es tan importante.